Siempre los artistas y los sabios, son ellos quienes describen, yo no voy a describir. Vean, ya fue pintado el Guernica, y yo no voy a pintar la desbanda porque sí, costa, costa del Mediterráneo, la desbanda es una costa a la cual hoy puedes ir. Puedes pescar amores de sandalias, ya cañoneando a la gente, no está el Baleares ahí. El presente allí no logra desembarcar, pues porque falta el pasado y hay mucha na. Con sus cimientos así de borrados, demasiado mutilado, está el presente para existir. Con sus cimientos nunca, nunca juzgados ni investigados, el presente no es el de aquí. Asaña de la Marina Española, masacrar a la población de Málaga, por estar contra el golpe de Estado, del Ejército, el Ejército de Dios. Desbanda en ruta costera, pleno día, carretera, carretera, Málaga, Almería. Desbanda en ruta costera, pleno día, carretera, carretera. Leyes, muchas veces ley prohíbe, hacer justicia, ley dice, a próceres nunca a juzgar. Sueldo, los asesinos a sueldo, de los ricos no se juzgan, sus herederos en paz. Nada, nada de eso, nada de eso, me pertenece al pasado, fue que en el presente es. Alguien, alguien sabrá de qué sirve, ya no digamos, el valle, incluso el mur les bebés. Asaña de la Marina Española, masacrar a la población de Málaga, por estar contra el golpe de Estado, del Ejército, el Ejército de Dios. Desbanda en ruta costera, pleno día, carretera, carretera, Málaga, Almería. Desbanda en ruta costera, pleno día, carretera, carretera. Asaña de la Marina Española, masacrar a la población de Málaga, por estar contra el golpe de Estado, del Ejército, el Ejército de Dios. Desbanda en ruta costera, pleno día, carretera, carretera, Málaga, Almería. Desbanda en ruta costera, pleno día, carretera, carretera. La ira, la, la, la.